Dame tu querer que solo quiero acariciarte, no te quiero herir, solo quiero enamorarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero enamorarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte. Esos ojitos tan verdes y que te humildan su cara Cuando gustas de noche y cuando llega la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando ya te doblas la campana Dame tu querer que yo no quiero enamorarte No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que yo no quiero enamorarte No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que yo no quiero enamorarte No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que yo no quiero enamorarte No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que yo no quiero enamorarte No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que yo no quiero enamorarte No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que yo no quiero enamorarte Gracias por ver el video.